Una comerciante fue amedrentada con un cuchillo por dos colombianos que intentaron robarle su mercadería. Se aprecia como otra extranjera también saca un cuchillo y ataca a la mujer. Sin embargo, esta se defiende con lo que tiene a la mano en ese momento, que era una banca de plástico. Pocos metros más adelante de la comerciante se encontraba su compatriota que intentaba defenderla. Luego de varios minutos de pelea y discusiones, los transeúntes llamaron a la policía y lograron detener a estos dos extranjeros.